muy buen amigos y bienvenidos a pionero gameplay en esta ocasión les traigo el trofeo al límite que consiste en hacer 30 acrobacias seguidas sin tocar el suelo este trofeo lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente nos tenemos que ir desplazando por la ciudad y haciendo acrobacia sin tocar el suelo hacemos una acrobacia otra acrobacia para hacer la acrobacia tenemos que tener presionando el cuadrado y mover la palanca del joystick del lado izquierdo y así nos vamos desplazando por la ciudad haciéndolas acrobacias es un trofeo que sale bastante sencillo al realizar las 30 acrobacias saltará el trofeo y 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